Coscu habló de la triste noticia del fallecimiento del youtuber chileno de solo 12 años, Tommy 11. Mandarle mis saludos a toda la familia de Tommy 11. Para los que no saben, fuimos de los primeros en sumarnos a la causa de Tommy 11. Tommy 11 es un chico de Chile que su ilusión era ser youtuber y estaba diagnosticado de una enfermedad terminal muy heavy. Así que quiero homenajearlo con unas palabras, que es lo mínimo que pueda hacer. La verdad es que quiero agradecerle a toda la comunidad primero que nada, porque creo que de esa situación irreversible hicimos lo mejor que pudimos para acompañarlo a Tommy en su ilusión de ser youtuber. Creo que sacó como 7 millones de suscriptores y si bien los números no quieren decir nada en algún aspecto, él tenía mucha ilusión de ser grande, de trascender, de triunfar. Y tenía muy poco tiempo lamentablemente para lograrlo y creo que toda la comunidad unida demostró la fuerza y el poder que tiene en un ambiente tan lindo como el de YouTube, Twitch y las redes sociales. Así que nada, por mi parte agradecerles a todos ustedes que estuvieron del otro lado haciendo fuerza. Agradecerle a la comunidad de Chile en general también, que creo que se puso a Tommy al hombro y la situación al hombro y empezó a spamear en todos los canales que ayuden a Tommy. Yo me acuerdo de las historias que hice, que fue por suerte, ni bien empezó todo, porque se imaginarán que a mí cuando ocurre un caso de esos, a mí esa es una de las personas que primero me llega, a mí y a mis colegas. Digo, me estoy refiriendo a los streamers como nosotros que vivimos en vivo y que al estar en vivo pasa una cosa así y es como que todos los chilenos obviamente se acercaron rápido a contarnos qué era lo que pasaba. También Martín habló sobre la iniciativa que se empezó a hacer desde la comunidad de internet para que el canal de Tommy11 llegue a los 10 millones. Recordemos que el sueño de Tommy siempre fue ser un YouTuber conocido y pasar el millón de suscriptores. No solo logró llegar al millón, sino que lo superó ampliamente con 8 millones actualmente. Recuerdo más que nada que las historias eran tipo, che, ayudemos a Tommy que es YouTuber y que está enfermo y quiere tener la placa de los 100.000 y después la placa del millón. Y ahora, lo último que quiero decir es que vi una iniciativa muy interesante y la retuiteé, que es una iniciativa que habla de poder entregarle a la familia la placa de los 10 millones, o mejor dicho, el rubí de los 10 millones, que creo que sería un gesto muy lindo porque de alguna manera lleva como la esencia y la mística de su hijo, de Tommy11. Así que si pueden replicar este mensaje en cualquier lado, que consideren tanto la comunidad chilena como la comunidad argentina, como la comunidad de habla hispana, o simplemente las personas que me están mirando y que entiendan lo que digo, estaría bueno que no sea una iniciativa mía, simplemente yo lo vi en un tuit y me pareció piola, pero me gustaría sumar y aportar mi granito de arena a que podamos conseguir que ese canal tenga 10 millones de suscriptores y con los 10 millones conseguir que YouTube le mande el rubí a la familia de Tommy y que lo guarden en su corazón. Como la unión de la comunidad haciendo fuerza por Tommy y la unión de la comunidad para intentar aportar un poquito más de contención y de orgullo a la familia. Porque al fin y al cabo, lo de Tommy no era una cuestión de capacidad, era una cuestión de tiempo. Lamentablemente, ¿no? Y qué difícil decirlo, pero era una cuestión de tiempo. Él jugaba en contra del tiempo y hubiera llegado solo, claramente. Lo que estamos haciendo nosotros es simplemente terminar lo que empezó él. ¿Cosco, estás igual a Keylor Navas? Sí, amigo, pero eso no importa ahora. Igual vi todos los memes y todo. Pero bueno, el rubí es a los 50M. Perdón, el diamante. Yo no sé mucho de esas cosas. Pero se entiende a lo que voy. El diamante. El diamante. No sabía que el rubí era los 50, pero el diamante. Y estoy seguro que si a YouTube o a alguien que manda en YouTube le llega el caso, le llega este caso, le deberían dar más que un diamante o un rubí. Porque creo que una persona que la ilusión más grande que tenía era hacer contenido en YouTube y ser YouTuber y utilizar una plataforma como YouTube, creo que no hay nada que te llene más de orgullo que poder darle una distinción especial. Así que creo que el rubí también le queda chico a semejante luchador como Tommy. Desde Clips Insta, le mandamos nuestras condolencias a la familia de Tommy, amigos y conocidos suyos en este difícil momento que están pasando. También nos sumamos a la iniciativa para que el canal de Tommy llegue a los 10 millones, así que estaré dejando su canal en los comentarios y apoyemos esta causa para que pueda llegar a los 10 millones. Gracias. 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 Gracias.